Hola amigas, SPM aquí, volviendo a Metro Last Light. Vamos a continuar, que lo tuve que dejar de forma abrupta en una misión. Estamos limpiando, a ver, se pone en marcha, parece que está en marcha. Vale, vamos a ver por dónde la dejamos, que no lo recuerdo, última comprobación, está todo en orden, listo, vale, sí, la tuvimos que dejar en esta misión y por algún motivo me estoy asfixiando, ah, me estoy asfixiando porque no tengo la máscara puesta. Ah, vale, tenía que cargarme a estos antes de que hicieran lo de la incendiaria. Opa, bájate que me van a ver. Bueno, pues nada, si me va, lo voy a tener delante, toma. Bueno, tú ya no vas a molestar a nadie. A ver, que esta gente tiene la costumbre de quemarlo todo. Antes de darte oportunidad de investigar si hay algo útil o no. ¿Quién me ve? ¡Ay, qué susto! Pensaba que este tío era... ¿Lo han oído, la guitarra? Fuera luces. Vamos a intentar que no quemen muchas cosas. Estos mamones. Nadie, nadie. Bueno, soy yo. No tengo que ayudar. Estoy callado. ¿Alguien más va a venir? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Imaginaciones todas. Sí, 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 sí. ¿Alguien más va a sumarse por aquí? A ver si se van. Que en la vez anterior... Los mamones... Date la vuelta, jodido. Ahí. Tengo que llegar... Cuidado. ¡Utenvielia! Ah, mierda. No he llegado a tiempo. ¡Utenvielia, va! No me dan tiempo a... A evitar que ardan estas cosas. Así que podemos quemarlo todo aquí. ¿Dónde vas tú? ¿Qué tengo ahí? ¿Has ido eso? Nada que ver. Mierda, tenía que haber apagado el bloqueo. ¿Qué me estoy oficiando? Joder. Están aquí justo delante de todas... Delante de todas y nadie... Buen momento. Vale. Vale, esto es al fin y al cabo otra forma de llegar aquí. A través del fuego. Bueno, vamos a terminar de limpiar. Lo que no hemos dejado por ahí, porque no puedo coger más munición. Fuera luces. Había bastantes cosillas que coger. Vamos a empezar por el piso de abajo. Impedimos que esto arda. Al menos hemos impedido que uno de los edificios arde. Bueno, edificios. Vamos a ir a las habitaciones al 10. Aquí. Nada. Vale. Vamos a subir arriba. ¿Qué ha sido qué? Voy a ver. Vale, aquí había un tío que se iba a cargar a otro por estar herido. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué pasa con la música? Hay una pequeña desconexión de audio. Muy bien. Como quieras, capitán. Creo. Voy a volverlo a hacer. Porque creo que puede salvar a ese tío. Solo para probar, ¿eh? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Fuera luces. Ya se están llevando al tío esto otra vez. Fuera luces. No, te voy a dejar que mates a nadie. Hola. Muy bien. Vale. No sé si puedo salvar al tío ese. De hecho, no sé ni siquiera si debería hacerlo. A ver si este tío aquí justo delante se llama. Otro vacío. Esto no vale de nada. Yo justo delante no me ve. Aquí hay unas incoherencias en cuestión de... Ahora te ven, ahora no te ven. Apaga la luz, gracias. Fuera luces. Munición que tenía justo delante que no has querido coger. Este se lo van a comer tú. Fuera luces. O no, se lo van a comer ahora. Fuera luces. Fuera luces. Voy a intentar... Voy a intentar... Fuera. El enemigo está cerca. ¿Por qué no puedo noquearlo? Fuera. Vale, parece que no he despertado alarma ninguna. O sea, como sea, fuera luces. Hay que ver que vale. Buenas luces. Vale, 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 vale. Vamos a volver. Por donde hemos venido. Cojamos las cosas que nos hemos ido dejando. Este de aquí ya se lo han comido. Ahí viene otro tío que va... A intentar prender fuego a otra cosita, pero lo voy a dejar. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Un minuto y veintisiete de filtro. Joder, eh. Desde luego, esta gente... Lo dije en el otro vídeo. Que los fascistas son unos cabrones. Estos son casi peores por que engañan. ¿Cuánto tengo de tiempo? 50 segundos todavía. Vamos a ir gastando... Y si fuera luces. Y si fuera luces. Venga, así tocanme el filtro. Y sigues respirando mal? ¿Por qué sigues respirando mal? Vamos a ver con la maldita guerra. He impedido... Llamando su atención... No vienen más hacia acá. ¿Vienes o no vienes? Parece que no viene. No me da tiempo. Comprobao. Vale, pues nada. No merece la pena intentar salvar al otro. Esto ya es la última vez. Otra vez. Ya devuelvo a empezar más esta misión. Si acaso... Otro vacío. A lo mejor intento salvarlo... A lo mejor intento salvarlo... Vale, ahora para porque sí que salió conmigo. ¿Qué suena? Casi viene el tío ese. ¿Qué? ¿Qué te ponió? ¿Quién está ahí? ¿Me han llegado a ver? ¿Cómo? Parece que alguien... No creo que venga hasta acá. Voy a intentar... Activar... Van a venir al final para acá. Al final viene. ¿O no? ¿El qué? ¿Qué has oído? ¿Estoy en modo sigilo? Son unos cansinos a veces, eh. ¡Venga! Ahora acaba ya... Con nuestra misión. ¡Venga! ¡Venga, luce! ¡Mierda! Allí viene uno de vuelta. ¡Venga! 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 Allí se va. ¡Tú! ¡Fuera! No. ¿Este tío de dónde coño salió? ¿Tú de dónde coño salió? ¿Quién me ha visto? Se acabó. Los estoy dejando atoscados. No puedo apagar las líneas. Tú no vas a matar a nadie. Si, pero no hay nadie que te ayude. No hay nadie. Pero... Tú no vas a morir por una bala. No te la mereces. Vale. Bueno, creo que esto... Las luces. Y ya creo que ahora sí que me voy a dedicar a... Me voy a dedicar a buscar... ¿Tengo sangre? ¿Por qué tengo sangre? Me está cayendo sangre todo el tiempo de la cara. Ah, bueno. Ahí hay una fuente de sangre que es... Esta de aquí. Ya está volteando abajo. Muy bonito. Fuera luces. Fuera luces. Si tuvieran los interruptores a mano... A ver, tenemos a alguien por aquí. Se pueden apagar aquella... Las antorchas no se pueden apagar. No sé si una vez he disparado las alarmas... He cortado lo que viene siendo... Los diálogos que tienen entre ellos. Que me dan puntos de moralidad. Para deslizar si me quedo escuchándolo. Nueve luces... Munición... Cartucho... No sé cuánto tiempo aguantan de alarma. Vamos a mirar por aquí abajo que había exactamente un montón de... Munición... Aquí hay algo que no he visto. Pues nada. Nada más por aquí. Aquí hay un interruptor que no sé qué abrirá. ¿Apagará luces? Hay que hacer esto. He apagado luces de algo, creo. Vale, ¿todavía me siguen buscando? Shhh... Fuera luces. Sí. La gente sigue... obsesionada conmigo. No... No dejan el modo de alerta. No hay leche. No quema. Joder. Como quema. No quema. No quema. No quema. No quema. Si hubiera por aquí... Hubiera pasado por encima de estos... Y no hubiera desaltado las alarmas... Fuera luces. Fuera luces. Fuera luces. Fuera luces. Fuera luces. Sí. Anda, que tú también. ¿Dónde has ido a acabar? La luna... Se habrá escondido. No hay dejar de buscarme de una vez. Y vivir vuestra vida. No irá a ninguna parte. Lo encontraremos. No te escaparás. No te escaparás. Hombre, por fin. Una nota. Vale, en la infraciudad parece que no hay nota. No te escaparás. No te escaparás. Vale. El grupo que barrió el puesto avanzado de la orden y secuestró a Ana se hace con Ostsyapraskaya. Una situación neutral y pacífica. Es una declaración de guerra contra la orden y la influyente Hansa vecina de Ostsyapraskaya. Aunque es bastante fuerte, el equipo de Leninsky no basta para comenzar una guerra contra Hansa. No lo entiendo. ¿Qué espera Kormo? ¿Qué quiere ese diablo? Pues... distraer. Si Hansa está distraído... ¿Qué es eso? Pronto, muy pronto. No, no toque la guitarra. Apaga la luz. Fuera luces. No, no toque la guitarra. Aquí no. ¿Quién me ha visto? ¿Y desde dónde? Ah, desde allí. Fuera luces. No, tranquilos. Tranquilos, cabradas. Tranquilos. Tranquilos, cabradas. ¡Aquí! ¡Aquí! Puede que se haya ido! ¡Aquí! ¡Aquí! Vale. No puedo atravesar esto. Parece mentira, pero no puedo atravesarlo. No puedo atravesar esto. Vale. Fuera luces. Hay más muertes. Y más que habrá, si no te vas de ahí. Se acabó. No ha sido lo más sigiloso posible, pero es a lo que me han obligado. Aunque la primera vez lo he estado haciendo bastante mejor que ahora, desde luego. Y este que estaba pegándole aquí golpes a la puerta. No sé si quedará alguien vivo. No se puede abrir. No se puede abrir. Esto, desde luego, no se puede abrir. Esto, desde luego, no se puede abrir. Esto se puede bajar desde aquí arriba. Cabrones. Fuera luces. En algún sitio tiene que estar la llave, y es de suponer que a lo mejor está la llave de la caja fuerte. Debe suponer que estará en uno de los sitios que han quemado. Que a lo mejor si hubiera sido más rápido, no puede pasar por allí. Sí que puede pasar por allí. Que si a lo mejor hubiera sido más rápido, no hubiera podido... Hubiera podido cogerla. Límpiate que no veo. Ah, otra caja fuerte. Con munición. Pero esta estaba ya abierta. Tú no vas a hacer nada. Esto no se puede abrir. Ah, la llave. Mata. ¿Esto es una escalera? Sí. Pues no. Vale. Vamos a la caja fuerte. No sé si habrá alguna forma de subir más rápida. Pero como no lo sé, volvemos a pasar por el fuego. Subamos. Comandos de tiempo. Cero. Resulta que no sabía que me estaba quedando... O sea... Me ha sonado el alarme y no me he dado cuenta. Pues he pasado de ella. Vale. Munición de francotirador. Otro tirador. Y una guitarra interna. Pues abajo que vamos. Pagamos. Pagamos luces. Cargamos pilas. ¿Vamos a pasar corriendo por aquí o qué? Vale. Fuera, señor. Se completará en una hora. Bien. El experimento ha sido una excepción. Tenemos que informar al general Corbett. ¿Vienes? Sí, señor ¿Vas a abrir la puerta? No, no, por ahí No van a ir por ahí ¿Qué experimento? ¿Algún tipo de arma química? ¿O qué? ¿Qué experimento han hecho? Porque estaban hablando de algo parecido Filtros, fuera luces Gafas de visión nocturna puestas No sé por qué, pero en el primer juego La usaba más Pues cuéntamelo Hay gente por aquí, vale Esta es otra oportunidad de hacerlo bien Y sigilosamente Oh, ahí tenemos ahí un espectador Apágalo No, lo que quería era apagar las luces ¿Tú qué? ¿Disfrutando del espectáculo? Vas a dormir, fuera luces Es verdad que En este juego sí que Ahorran bastante munición Si no te dedicas a ir Disparando Te sobra bastante Salvo en los momentos En los que tienes Que liarte a tiras Pero no de estas emboscadas Fuera luces Fuera tus luces Fuera luces Hostia Hostia, ¿qué haces, tío? Con la lengua Está solito tú aquí, general O capitán A dormir Fuera luces O sea, tiene pinta De que sí De que a todos estos Le han Le han puesto algún tipo de virus Lo siento, chaval No se ve un carajo Luego para evitar que se propague Se lo han cargado Bueno Ir por allí No me parece muy seguro Así que voy a ir por abajo Me han oído No, mierda No avance mucho Que van a ver los muertos ¿Quién se ha movido por aquí? Tengo que mirar ¿Qué pasa? Bueno Mierda, sí que viene para acá La falta de sueños De que no hay alguien Pues sí Solo eran imaginaciones mías Veintisados Veintiuno Minuto y medio ¿Estás tú solo aquí? Sí Bonito efecto Vale Vale ¿Quién me ha visto? ¿Quién lo ve? Ah Vale Vale, vale, vale Pasemos de estos tíos Continuamos por arriba Ah, mierda ¿Tengo que hacer todo esto otra vez? Vale ¿Tengo que hacer todo esto otra vez? No es nada Al menos ya está muerto Vale Vale, eso corta Las luces De las paredes Vale Parece que este de arriba me ha visto ¿O qué? Es una puta pesadilla Ya date la vuelta No estoy visible En qué buena situación se ha colocado ¿Cómo estás, chaval? Capitán, capitán, mi capitán Date la vuelta, capitán, mi capitán Suena 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 Arma biológica Bioquímica ¿Qué? 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 ¿Quién anda ahí? Muy bien Pero quién me está viendo y desde dónde Me parece que voy a pasar otra vez Del sigilo Se acabó el sigilo ¿Y aquí? Voy a probar una cosa Voy a ir hacia la parte Voy a intentar ir a la parte anterior del mapa Te veo ahí, muchacho Si no me han visto ¿Desde dónde me han visto? ¿Alguien lo ha visto? Nada Creo que No Mierda ¿Dónde puede estar? Tampoco es que esté buscando mucho No me voy del sitio Voy a intentar ir por arriba Sin que me vean Vamos a ver Lo he dicho antes No me parecía muy seguro Me van a ver Me van a ver aquí Vale, está claro Que por ahí nos puede oír No me voy de irme Sin levantar la cabeza Pero qué Bueno Vamos a ver A ver si usando el cuchillo ¿Cuántos son? Ahí cuento Uno, dos Cuento dos Y ahí abajo tres Tres Uno, dos, tres Parece despejable Pero no se van a cambiar del sitio ¿Verdad? Vale Van a estar en estado de alarma Por la eternidad Vaya Apuntamos a la luz No veo luz A tomar concurso Estamos teniendo bajas Cuidado Aquí van dos Me falta uno más Que está aquí Tres Una vez más ¿Podría haber salido mejor? Sí Pero es que no me dejan la oportunidad O sea Me detectan cuando no me tienen que detectar Y además En este nivel Que querían meter Alá Algún Algún susto A ver ¿Qué me falta? ¿Dónde está? Ah ¿Hay más malos por ahí? Estas están bien equipadas Tienen buenas armas Buenas luces Tengo una curiosidad Si corro por ahí Podré llegar ahí Habrá algo secreto ahí Voy a hacer la prueba rápida Voy a entrar Le doy algo de tiempo A aquellos que se calmen Venga Vengo por acá No ha servido mucho ¿Me vas a disparar? Deja de mirar para acá Vale Ahí Una manada No veo un carajo Con tanto fuego Tengo mi cuchillo de vuelta ¿Alguien me ha disparado? ¿Me está disparando a alguien? Desde algún sitio Que no lo veo Vale Ahí veo un láser Un tiro Un muerto No creo que haya algo Interesante Por aquí Vale Allí tenemos un Franco tirador Vamos a ver Vamos a ver Si puedo subir aquí Vamos a ver Sigue inmovilizado ¿Quién está inmovilizado yo? Vale Allí veo la luz Allí veo otra luz Vale Vale Tú Vas a ser el primero Fuera ¿Alguien más inmovilizado? ¿Qué haces? Estoy avanzando yo sin darme cuenta Puñetero mando loco Hay como un muro cuando me... Hay como un muro ahí de fuego Parece que... Parece que... Que el que había ahí Que había otro Se ha escondido Bien escondido Deja de quemarte Límpiate un poco Ahora sí que han acabado bien con esto Había otro tío Aparte de este Póbrete Alguien ha quedado vivo ¿Vendas? 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 Necesito vendas Sí, queda uno vivo y sufriendo Sí, ya lo sé Si la he provocado yo Hola Alguno por ahí sufriendo ¿Quiere alguien que le acabe su sufrimiento? Selego que... ... porque esto no suena a veces Mientras la munición De la que tengo a montón Me fastidia Tener el tope de munición Bueno, os la habéis traído vosotros Mismos Esta es cosa vuestra No hubierais sido Unos cabrones asesinos Estaríais vivos ahora Esto lo he hecho yo Incluso el que estaba sufriendo Se ha muerto solo Bueno, solo Le he sangrado o como sea Parece que sí Que le ha hecho un buen trabajo No sé si con este ritmo voy a conseguir el final bueno Porque me estoy cargando a un montón de gente Cuando no debería Bueno, también es verdad que estoy salvando a muchos otros Intruso Artyom Quieto o le rajo la garganta No, no ¿Qué? ¿Has venido a por Ana? Muy heroico Y muy estúpido Este es el trato Si te quitas la máscara Te la doy Contaré hasta cinco No lo hagas Artyom Me matará igual Ya nos ha traicionado una vez Uno Te equivocas Dos Nunca servía a Miller Tres En realidad Soy un hombre de palabra Te tengo del punto de mira Cuándo me conviene Toma por culo A ver, a ver, a ver No ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Hay un punto de control ahí? ¡No! ¡No lo hay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Pues nada Lo siento Pero no tengo más tiempo por hoy Para seguir Vamos a dejar Vamos a dejar el juego Tal que aquí Pensaba que a lo mejor habría Un punto de control No sé si dejar Pasar el tiempo Y no dispararle Lo que he visto Que aunque lo tenía a tiro No ha sido una idea No sé Bueno Sea como sea Continuaríamos el juego En otra ocasión Hasta otra No немножко Vamos a ir In Purple Abra Gracias por ver el video.